Buenas tardes, desde la redacción multimedia del grupo Epensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes del día. Un triple choque en el kilómetro 116 de la Panamericana Sur dejó cuatro víctimas mortales. El vehículo en el que viajaban Rogelio Coronado, su esposa y su menor hija Yumi se descompuso camino a Lima, un trailer que pasaba por la zona aceptó remolcarlos y mientras transitaban por la vía, un camión que iba a excesiva velocidad los impactó por detrás, pasando por encima del auto y terminando empotrado en la torva del trailer para luego incendiarse. El chofer del camión, la mujer que estaba embarazada y su hija fallecieron. El padre protagonizó desgarradoras escenas de dolor. Sin que la Federación Peruana de Fútbol anuncie la venta de boletos para el partido Perú Uruguay, existen aficionados que armaron carpas en los alrededores del Estadio Nacional para tratar de conseguir una entrada. Diario Correo.p comprobó que algunos de los fanáticos están haciendo cola en las inmediaciones del coloso José Díaz desde el lunes en la noche. Aunque la mayoría se mostraba esquivo, algunos hinchas negaron ser revendedores y aseguraron que todo el sacrificio es por ver a la selección. Y después de que los propios cafetaleros desbloquearan la carretera central, la situación se normalizó en el terminal de Hierbateros, donde desde esta mañana partían los buses hacia la Sierra Central y Selva del país. Varios pasajeros que pasaron la noche en el terminal a la espera de un bus pudieron partir finalmente. Los precios de los pasajes también se normalizaron, vendiéndose entre 10 y 15 soles. Es momento de reconocer la noticia deportiva. Medios alemanes señalan que Jefferson Parfán está fuera de peligro, pues el golpe que recibió ayer en el tobillo frente al Pau Salónica no es tan grave como se creía. El portal Bild informó que la foquita solo tiene un severo golpe en el tobillo y que lo más probable es que no sea tomado en cuenta para el partido frente al Hannover este sábado por la Bundesliga. Recuerda que puedes seguir informado a través de los portales web de los diarios, correo, ojo, el bocón, yajá. También puedes seguirnos a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Que te una muy buena tarde. Permiso.